Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos encontramos con los amigos de D&E, quienes son distribuidor Vantage de Trimble, comercializando toda la línea de pilotos y consolas de esa marca, además de los sistemas de aplicación selectiva de residas WIT-SIGLA. Con ellos conversamos sobre el nuevo motor eléctrico para dosificadores de siembra que la empresa presentó al mercado, el que posibilita su instalación en cualquier cuerpo de siembra existente, controlado por sus computadoras Trimble o cualquier consola Isobus. Bueno, D&E es una empresa que hace 25 años que trabaja en el ramo de electrónica aplicada a máquinas agrícolas, dentro de este específicamente en agricultura de precisión. Mi nombre es Luisa Drover, trabajo dentro de la estructura del Vantage Centro, que es toda la estructura que atiende a la zona de Córdoba, Santa Fe y nuestra unidad de negocios OIM con la que abastecemos a los fabricantes. En esta ocasión estamos presentando un nuevo sistema de control eléctrico de siembra, el que denominamos Road Control en nuestra cartera de productos, asociado a la firma Trimble y a la firma Müller, que nos permite controlar una sembradora a través de un motor eléctrico y hacer control de dosis, corte surco por surco, compensación en el giro cuando la sembradora está sembrando en curvas y además de eso, controlar, hacer dosis variables surco por surco también. Con este sistema simplificamos enormemente la sembradora, la alivianamos de todo lo que es tren cinemático y mandos y cadenas, nos permite sembrar con mucha más precisión, generar más simulación en la siembra y conseguir mejores resultados. Es un equipo pensado para el mercado de sembradoras ya existentes, con lo cual lo podemos adaptar a todos los dosificadores de mercado y es un equipo liviano, muy fácil de usar, muy intuitivo y con la enorme ventaja de ser Isobaz. Isobaz es la tecnología que nos permite comunicar, conectarnos a la pantalla que ya existe en el tractor. De esta manera, un usuario de cualquiera de las marcas tradicionales de tractores puede usar su misma pantalla para comandar la sembradora, indistintamente de que la sembradora y el tractor sean de dos marcas distintas o que el tractor ya lo tenga y la sembradora esté comprando o viceversa. El sistema se compone de una pantalla que, como les comentaba anteriormente, puede ser una pantalla marca Trimble o cualquiera de las pantallas Isobaz que hoy están en mercado. La enorme mayoría de los tractores que hoy están sembrando cuentan con una pantalla Isobaz y eso simplifica muchísimo la adopción de tecnología. Por el otro lado, vamos a contar con módulos electrónicos que nos permiten conectar esa pantalla con los motores y los sensores que van a estar puestos en la sembradora. Y, por último, un motor eléctrico que va acoplado a una caja que nos va a permitir comandar el dosificador. Hoy en día, la mayoría de los dosificadores son adaptables. Todo, siempre y cuando sean neumáticos, estamos empezando a trabajar con dosificadores mecánicos, pero en la mayoría de los dosificadores neumáticos de mercado podemos instalar el equipo en un proceso de baja modificación. Esta tecnología genera dos grandes beneficios o tres grandes beneficios. Por un lado, un primer beneficio o el más obvio o el que genera mayor tasa de repago es la posibilidad de cortar cuando llega a cabecera para evitar sembrar sobre lo ya sembrado. Al poder cortar de esa manera, nosotros vamos a conseguir ahorrarnos semilla, por un lado, que hoy es un insumo de alto valor en la implantación del cultivo, y por el otro lado, no afectar el rendimiento del cultivo una vez que se desarrolle por exceso de densidad o por competencia intraspecífica. La parte de corte es una de las grandes ventajas. Por el otro lado, otra ventaja es la posibilidad de sincronizar efectivamente la velocidad de avance con el giro de la placa y sembrar la densidad que a mí se me antoja. Si nosotros nos imaginamos una sembradora tradicional donde la máquina toma movimiento desde una rueda que va en contacto con el suelo y la transmite a través de un tren cinemático, tenemos pérdidas de precisión a lo largo del tren cinemático. Con la cadena que se estira un cachito más, el mando se torsiona, la caja que cede y ese movimiento se transmite a la placa. Eso hace que nosotros no podamos sembrar cualquier densidad y que además de eso, no seamos igualmente precisos a lo largo del día en la forma en la que sembramos. Al poner un motor eléctrico de comanda directamente al eje de la placa, no tenemos toda esa sumatoria de errores por pérdida de ajuste y por el otro lado podemos sembrar la densidad que quisiéramos. Si quisiéramos sembrar 4.8 semillas por metro, vamos a sembrar 4.8 semillas por metro. Muchas veces en una máquina mecánica, las cajas generan saltos de densidad o espacios en blanco que al bolsillo del productor le representan o pérdidas de kilos en el rendimiento o necesidad de poner más semillas cuando en realidad no hacía falta. Lógicamente cuando hablamos de soluciones de siembra tenemos que tener presente que la siembra es una carrera de pocos días a lo largo del año y de mucha necesidad de confiabilidad. Cualquier tecnología que incorporemos en una sembradora necesitamos que bajo ningún concepto pare la sembradora o en caso de cualquier falla que pudiera existir que tengamos un servicio técnico muy cerca con piezas y repuestos para poder asistirnos. Nosotros hemos prestado especial interés y especial atención en este tipo de soluciones. Primero buscando soluciones muy muy confiables como es la marca Trimble que la hemos probado enormemente en el mercado desde hace 25 años a la que sumamos la marca Müller de origen alemán también súper testeada en el mercado argentino muy testeada en el mercado europeo lo que genera una enorme confiabilidad. Por el otro lado apoyamos toda esta confiabilidad con nuestro servicio técnico que cubre desde Neuquén hasta Salta con técnicos muy cerca y con repuestos a nivel local. Esto ha sido todo por hoy Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.